El gran Joan que es el hombre que está siempre aquí controlándolo todo, por tanto es el genio que hace posible que nos veamos ustedes y nosotros de esta manera. Dice, no sería bueno que hubiera una gran Liga Europea, quizás sería bueno, quizás sería bueno, lo que pasa es que perderíamos un poco aquella rivalidad de la cercanía, perderíamos lo que podría ser un Almería-Sevilla, un Almería-Barça o un Betis-Español, por ejemplo, y no sé si esto tendría mucho éxito, pero vaya, en cualquier caso habrá que ir pensando y repensando cuál es el formato futbolístico y si hacer una gran competición europea con equipos de fuste, lo que pasa es que la pregunta sería qué pasaría con la medianía. Arsene Wenger es mi admirado, Arsene Wenger, economista, es el entrenador desde hace ya muchísimos años, es el más longevo del fútbol profesional y Arsene Wenger que sabe comprar joyas cuando están, digamos, todavía en estado de materia prima y luego venderla como producto acabado tras haber dado lo mejor de sí en el Arsenal y además un gran entrenador, porque como gana poco, y lo digo en serio, gana poco, nunca hay primas a los jugadores, por tanto quiero decir que por eso el Arsenal presenta unas cuentas, están saneadas, sirve un poco de lo que sería el fondo para los ingresos de las ligas europeas, en donde tal y como podemos ver hay una descompensación brutal entre lo que sería las cinco primeras ligas y el resto de las ligas, mientras que en la temporada 2012-2013 la que menos facturaba de las cinco grandes ligas era la liga francesa con casi 1.300 millones, luego estaba la liga rusa con 896 millones, luego la liga turca 551 millones, luego la segunda división inglesa, la Championship con 508 millones, luego Holanda 452 millones, aquella Holanda y aquella liga holandesa que años atrás para nosotros era toda una referencia por el papel del PSV, de Eindhoven, del Ajax, los grandes clubes del Feyenoord, los grandes clubes holandeses, y luego está Portugal, Bélgica, Ucrania, Suiza, Noruega, Dinamarca, Grecia, Austria, Escocia, Suecia, veamos que ya son ligas que están, incluso la mayoría de ellas, por debajo de los 200 millones de euros, por tanto son ligas muy pequeñas que no tienen un peso específico, sustancial, notable dentro del fútbol europeo, cuando la última de las cinco grandes ligas, que es la Liga UN, está facturando esos 1.300 millones, y caminan, caminan fuertemente y caminan al trote tanto la liga turca como la liga rusa, que se le llama la Premier también en este caso, pero es la Premier de Rusia. Conocemos un poco lo que son las facturaciones de las grandes ligas, seguimos en el próximo episodio otros temas, y vamos ahí con ilusión y con optimismo.